Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, pase bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, el Evangelio nos presenta, Jesús habla otra parábola, es el fariseo y un publicano subieron a orar ante el Señor. El fariseo es realmente una buena persona, cumple como el primero, ni roba, ni mata, ayuna, cuando toca hacerlo y paga lo que hay que pagar. Pero no ama a los hermanos, está lleno de su propia bondad. Jesús dice que éste no sale del temblor perdonado. Mientras que el publicano, que es pecador, se siente gran pecador, pero se presenta humildemente como tal ante el Señor, si es atendido. Por eso San Lucas nos dice que Jesús dijo esta parábola por alguno que, teniéndose por justo, se sentía seguro de sí mismo y despreciaba a los hermanos. Entonces nosotros preguntamos, según vayamos, según vamos a meditando la palabra de Jesús, ¿en cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el que está orgulloso de sí mismo o en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? El fariseo, en el fondo, no deja actuar a Dios en su vida, ya actúa él mismo. ¿Somos de esos que, teniéndose por justos, se siente seguro de sí mismos y desprecian a los hermanos? Si fuéramos consciente de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los hermanos y no seríamos tan autosuficientes. Entonces, mis queridos hermanos, en realidad podemos caer la tentación de ofrecer a Dios apto sector externo de coresma, el ayuno, la oración y la limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que nos pide Dios es algo interior, es personal. Por ejemplo, la misericordia con los pobres, con los hermanos, el amor a los hermanos. Entonces, ¿cuántas veces nos lo ha recordado la palabra de Dios estos días? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien. Un abrazo grande a todos.